Vendiendo estas chupetas aquí, me dan únicamente para yo poder comer. Bueno, ahorita no tenemos, yo no comí nada todavía. Conseguimos a veces harina o arroz así crudo, arroz que los restaurantes botan la gente aquí y lo comemos. Martes, 27 de febrero a las 11 de la mañana por BPI TV.